Comienza la semana con subidas en las bolsas europeas y lo hace después de una muy buena primera semana del mes de junio en la que el IBEX 35 subió en el acumulado de las cinco jornadas un 2,46% y además consiguió cerrar por encima de los 11.000 puntos por primera vez en tres años. Dice el experto de TraderWatch César Nuez que la figura del IBEX 35 es muy buena y parece que podremos ver una continuación de las alzas hasta niveles de los 11.300 puntos en las próximas sesiones. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 10.667 puntos que son los mínimos del pasado miércoles. De momento por tanto subidas en las bolsas europeas además apuntaladas por el buen cierre del viernes en Wall Street con alzas de medio punto porcentual en los principales índices y nubos máximos tanto en el Standard & Poor's que cerró en los 1.949 puntos como en el Dow Jones que cerró en los 16.924 puntos. Es verdad que esta semana hay menos catalizadores que la semana pasada cuando como muy bien saben el Banco Central Europeo con el anuncio de múltiples medidas propició las alzas en todas las bolsas europeas y de refilón también en Estados Unidos. Además la semana pasada contamos con el informe de empleo al otro lado del Atlántico que salió en línea con lo esperado lo cual es positivo porque no supone ni acelerar la retirada de estímulos por parte de la FED ni tampoco parar este programa. Por lo tanto vamos a ver cómo va evolucionando esta semana. Por cierto desde el punto de vista empresarial recuerden que Inditex publica cifras.